Cuando me vaya para el valle ¿Quién se acordará de mí? Cuando me vaya para el valle ¿Quién se acordará de mí? Hombre, solamente mi tinaja Por el agua que me bebí Hombre, solamente mi tinaja Por el agua que me bebí Tinajita linda No te pongas a llorar Que tu tinajito Sé que pronto volverá Tinajita linda No te pongas a llorar Que tu tinajito Sé que pronto volverá Ay, yo tenía mi tinajita Ay, un jarrón me la quito Ay, yo tenía mi tinajita Ay, un jarrón me la quito Mira cómo llora mi tinaja Ahora cómo me compongo yo Mira cómo llora mi tinaja Ahora cómo me compongo yo Tinajita linda Tinajita linda No te pongas a llorar Que tu tinajito Sé que pronto volverá Tinajita linda No te pongas a llorar Que tu tinajito Sé que pronto volverá Tinajita linda No te pongas a llorar No te pongas a llorar Ay, tinajita de mi vida No te pongas a llorar Mira que tu tinajito lindo Ya no te puede abandonar Mira que tu tinajito lindo Ya no te puede abandonar Tinajita linda No te pongas a llorar Que tu tinajito Sé que pronto volverá Tinajita linda No te pongas a llorar Que tu tinajito Sé que pronto volverá Tinajita linda No te pongas a llorar Que tu tinajito Gracias.